Señores, hoy les traigo un tema que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Y es que Kamala Harris y su equipo están lanzando una avalancha de anuncios en contra de Donald Trump. Y créanme que está muy interesante, porque estamos viendo a ex-aliados de Donald Trump en estos videos. ¿Quieres saber por qué es que están diciendo esto? ¿Quiénes son los que están detrás de estos anuncios? Y lo más importante, ¿cómo esto podría afectar en las próximas elecciones? Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video, porque voy a contarte todo con lujo y detalles. Vamos a empezar hablando de Kamala Harris y la gran movida que ha estado realizando en estos días. Como ya sabemos, estamos a nada del debate, y Harris no está perdiendo el tiempo. Ella y su equipo están lanzando anuncios como si no hubiera un mañana, y el enfoque es bastante claro. Atacar a Donald Trump y presentar su propia visión del futuro. La estrategia es bastante agresiva, pero está bien planeada, ya que no solo están mostrando a Kamala como una alternativa viable a Trump, sino que están usando gente muy cercana al ex-presidente, gente que trabajó con él en la Casa Blanca. Están gastando millones de dólares en estos anuncios, eso es evidente. Especialmente en estados claves, que podrían definir el resultado de las elecciones. Veamos un poco uno de los anuncios que más me ha llamado, pues, la atención. En 2016, Donald Trump dijo que solo elegiría a la mejor gente para trabajar en su Casa Blanca. Ahora, esas personas tienen una advertencia para Estados Unidos. Trump no está capacitado para ser presidente otra vez. Aquí está su vicepresidente. Quienes que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos. No debería sorprender a nadie que no vaya a apoyar a Donald Trump este año. Es defensa. Secretaria, ¿qué piensa? ¿Se puede confiar a Trump con los secretos de la nación otra vez? No, es una acción irresponsable que pone en riesgo a nuestros militares, pone en riesgo la seguridad de nuestra nación. Su asesor de seguridad nacional. Donald Trump causará mucho daño. Sin duda, señores, uno de los anuncios más impactantes, que lanzó Kamala. Este anuncio está titulado como Trump es un peligro. Como podemos ver, utiliza varios testimonios de las personas que trabajaron directamente con Trump durante su mandato. Estamos hablando del ex vicepresidente Mike Pence, de su secretario de defensa, de su asesor de seguridad nacional. Bueno, pues, no son simples críticas, ¿no? Yo creo que son más advertencias de las personas que mejor conocen a Trump. El mensaje yo creo que quedó muy claro. Donald Trump es una amenaza para nuestra democracia. Anuncios que buscan hacer que los votantes puedan pensar dos veces antes de apoyar a Trump nuevamente. Pero bueno, pues, Harris no se ha quedado solo en los ataques. También está mostrando su propia visión para el país. Uno de los temas más fuertes de su campaña, como lo hemos visto, es su propuesta económica, enfocada en fortalecer a la clase media y reducir los costos de vida. Que es algo que todos estamos sintiendo en estos días, ¿cierto? Kamala promete hacer cosas, como bajar los precios de la insulina u otros medicamentos. Luchar para acabar con la especulación de los precios en la vivienda. Pues bueno, en un año electoral, escuchar a este tipo de propuestas suenan genial. Pero también queda ver si es que todo esto se puede convertir en realidad. Ahora bien, no solo son los demócratas los que han estado atacando a Donald Trump. Hay grupos de republicanos que también están diciendo basta. Uno de los más destacados es Republican Voters Against Trump. Este grupo está gastando millones de dólares en anuncios que buscan convencer a los republicanos de que Trump ya no es una opción viable. Y bueno, pues no podía faltar también los del Lincoln Project. Ellos son expertos en crear este tipo de anuncios que van directo al corazón y a la cabeza. Han lanzado varios en las últimas semanas. Todos tienen este objetivo en común, que es exponer lo que consideran los peores aspectos de Trump y de su movimiento. Vi uno que es bastante conmovedor y se llama Cruelty. Y muestran como algunos seguidores de Trump se burlaron de un niño con necesidades especiales que estaba apoyando a su padre en un evento. Señores, es una imagen muy desgarradora. Y dejan claro que no todos se valen esta política. Hay varios anuncios. Hay uno titulado como insultos, donde recopilan todos esos comentarios despectivos de Trump contra otros políticos o personas públicas. Desde el supuesto Little Marco hasta el Pencil Nick, Adam Schiff. O sea, Donald Trump, como bien sabemos, no deja a nadie sin un apodo o insulto, ¿no? Y es un recordatorio de cómo el discurso político se ha deteriorado en los últimos años. Y el más reciente que vimos, es más, hicimos un video sobre eso, que fue el Stolen Valor, un anuncio donde se expone cómo Trump evitó el servicio militar durante la guerra de Vietnam, alegando ciertos problemas de salud dudosos y que luego sale a menospreciar a veteranos, incluyendo al senador Joe McCain. O sea, tipos de anuncios como este no solo buscan criticar a Trump, sino que también buscan recordarnos a nosotros, los votantes, las contradicciones en su narrativa. Lo más interesante de todo esto es cómo los anuncios están llegando a la gente. He visto que están siendo bastante transmitidos en los estados clave como Arizona, Georgia, Pensilvania, donde cada voto cuenta. Y no estamos hablando de unos pocos anuncios, estamos hablando de decenas de millones de dólares sin gasto publicitario. Están poniendo estos mensajes frente a los votantes cada hora, todos los días, hasta el día del debate y más allá seguramente. Yo veo esto no como una táctica, sino como una guerra publicitaria, que busca cambiar las mentes y corazones de quienes aún están indecisos. Y ojo, este tipo de campañas puede tener un gran impacto, sobre todo porque están utilizando las palabras de las personas que mejor conocen a Trump para mostrarnos que él no está apto para el cargo. Entonces, esto no es solo un enfrentamiento, ¿no?, entre dos candidatos. Yo lo veo como un duelo entre visiones opuestas del futuro de Estados Unidos. Una visión enfocada en el pasado y en los escándalos. Y otra que se vende como progresista y centrada en el bienestar de la clase media. Pues bueno, señores, aquí estamos viendo cómo se desarrolla una de las campañas más intensas y polarizadas en los últimos tiempos. Kamala Harris está apostando fuerte con estos anuncios. Y los grupos republicanos anti-Trump están sumándose a la pelea con todo. La gran pregunta que aquí me queda es la siguiente. ¿Será suficiente para frenar a Trump y ganar las elecciones? O por el contrario, estos ataques solo van a servir para movilizar aún más a sus seguidores. Estamos en un país tan dividido. Yo creo que cada anuncio, cada palabra, cada acción cuentan. Y estas pueden ser decisivas. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué piensas tú. ¿Crees que Kamala Harris y estos grupos están haciendo lo correcto al atacar a Trump de esta manera? ¿O deberían centrarse más en sus propias propuestas? ¿Cuál crees que tendrá un mayor impacto y por qué? Si es que te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale un like, compártelo con tus amigos para que también se enteren de lo que está pasando en la política de los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video y como siempre, mantente informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!